Ban Ecuador, a través de la Gerencia de Investigación y Desarrollo, forma parte del Proyecto de Agricultura Sostenible en el Bosque Seco Tumbecín. Con organismos internacionales como el Fondo Francés para el Medio Ambiente y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, quienes a través del Banco de Desarrollo de América Latina financian proyectos innovadores a favor del planeta en los países en desarrollo, apoyando iniciativas capaces de generar beneficios ambientales, sociales y económicos. El proyecto tiene como objetivo apoyar la conservación de la biodiversidad en territorios priorizados del Bosque Seco Ecuatorial Tumbecino de Ecuador y Perú, fomentando prácticas de agricultura sostenible mediante el fortalecimiento de capacidades, la transferencia de tecnología a agricultores medianos y pequeños. Este proyecto tiene tres componentes. 1. Conservación de la biodiversidad de importancia global en el Bosque Seco Ecuatorial Tumbecino. 2. Gestión de agroquímicos y desechos. 3. Incremento de la disponibilidad de inversiones en agricultura sostenible. Banecuador participa a través de la Gerencia de I+.D. apoyando en el análisis de demanda potencial. Dicho análisis será entregado a una consultora, quien le emite al CAF y este a su vez a los fondos internacionales para aprobación del proyecto. Los resultados esperados en este proyecto son tres. 1. Experiencia de trabajar en proyectos con organismos internacionales. 2. Acceso a un fondeo que provisionará de productos y servicios en condiciones preferenciales para nuestros productores. 3. Aportar en la conservación de la biodiversidad. Banecuador. Apoya el desarrollo productivo del país y la conservación de nuestro planeta. Banecuador. Apoya el desarrollo productivo del mundo. Banecuador. Apoya el desarrollo productivo del mundo. Gracias.